Proyecto de acuerdo número 08 de 2022, por medio del cual se actualiza la política pública de participación ciudadana y se reestructura el sistema municipal de participación ciudadana, incidentes y planeaciones. Disposición de motivos. Envigado Julio, 2022, doctora Juliana Andrea Álvarez Salazar, presidenta honorable del Consejo Municipal, municipio de Envigado. Asuntos de decisión de motivos. Proyecto de acuerdo, abro comillas, por medio del cual se actualiza la política pública de participación ciudadana, incidentes y se reestructura el sistema municipal de participación ciudadana, incidentes y de planeación del municipio de Envigado. Presidenta y demás honorables consejales. Uno, presentación general y objeto del proyecto de acuerdo. El sistema local de planeación del municipio de Envigado, adoptado a través de acuerdo municipal 024-2009, modificado por normas subsiguientes y la política pública de participación ciudadana, adoptada por decreto municipal 0251 del 30 de noviembre de 2011, cumplieron su ciclo y deben ser actualizados. Durante el año 2019, el equipo del departamento administrativo de planeación del municipio de Envigado inició el ciclo de diagnóstico y reformulación del sistema local de planeación y de la política pública de participación ciudadana, con el fin de responder a los nuevos retos y dinámicas municipales y marcos normativos nacionales que necesitan nuevas rutas y caminos en cuanto a la planeación y la participación ciudadana en nuestro municipio. Asimismo, en esta misma vigencia, el municipio de Envigado, con el apoyo de Iseguría, adelantó el proceso de diagnóstico del estado del problema público, el cual generó los insumos necesarios para que en la actual administración de la etapa de Raúl Alonso Esquilosa Márquez, y con el apoyo de la institución universitaria de Envigado, se desarrollara el proceso de reformulación técnica y participativa y de articulación de ambos instrumentos, dando como resultado el proyecto de acuerdo que hoy se somete a consideración del Honorable Consejo Municipal de Envigado. El objeto del presente proyecto de acuerdo consiste en, abro comillas, actualizar la política pública de participación ciudadana y crear el sistema municipal de participación ciudadana, incidente y planeación en el municipio de Envigado, atendiendo a lo dispuesto por la ley orgánica 152 de 1994 y a la ley estatutaria 1757 de 2015, para la promoción, el ejercicio y protección del derecho a participar en los asuntos públicos. El municipio de Envigado es un referente metropolitano, departamental y nacional, de buena gestión pública y activa participación ciudadana, la cual lo demuestran los destacados resultados que se obtienen cada año en la medición de desempeño institucional y municipal realizadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación. Este proyecto de acuerdo tiene como finalidad seguir fortaleciendo esta tradición de buena gobernanza pública en nuestro municipio durante los próximos años. Dos, antecedentes. Desde la adopción y promulgación de la Constitución Política de 1991, Colombia viene avanzando en la consolidación de la participación ciudadana como pilar del sistema democrático y en la planeación como instrumento de buena gestión pública. La participación ciudadana y la planeación son, a su vez, dos pilares fundamentales de gobernanza democrática, a través de los cuales llegamos a acuerdos participativos y factibles sobre lo público y que van más allá de la letra, la palabra o el papel, ya que se planifican las condiciones necesarias para su materialización en área del desarrollo del territorio. Son dos sitios normativos nacionales que anteceden el presente proyecto de acuerdo. En primer lugar, la Ley Estatutaria 1757 de 2015, abro comillas, con la cual se editan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática, cierro comillas, y que actualizó el sistema de participación ciudadana para todo el territorio colombiano, desde la escala nacional hasta la escala departamental y municipal, con el objeto principal de abro comillas promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural y así mismo a controlar el poder político cierro comillas. Como se mencionó con anterioridad, el municipio de Enricado comenzó a desarrollar desde los primeros años del siglo XXI una serie de instrumentos normativos para orientar su sistema local de tradición y su sistema de participación ciudadana, ambos instrumentos relacionados, pero con marcos normativos relativamente imponestos. Pasadas dos décadas con nuevos retos y dinámicas a nivel departamental, ciudadana y de la nación, con un marco normativo nacional relativamente reciente y con las nuevas dinámicas en la interacción entre administración pública, ciudadanía, que demoró la experiencia del COVID-19 en materia de apoyo en PIS y virtualización de las interacciones sociales. Es no solo conveniente, sino también necesario actualizar estos dos sistemas, proporcionándoles un marco normativo para su proceso de integración, coordinación y articulación. Tres, justificación y conveniencia. ¿Por qué actualizar y articular el sistema local de planeación y la política pública de participación ciudadana en el municipio de Enricado? Hay tres grandes razones que dan respuesta a esta pregunta. En primer lugar, el proceso de diagnóstico del marco normativo municipal que orienta al sistema local de planeación y la política pública de participación ciudadana. Abro paréntesis. Acuerdo 04-2003. Acuerdo 043-2005. Acuerdo 016-2006. Acuerdo 025-2006. Acuerdo 024-2009. Acuerdo 038-2016. Decreto 135-2004. Decreto 367-2009. Decreto 369-2009. Decreto 351-2009. Decreto 319-2015. Decreto 05-22 de 2016. Decreto 523 de 2016. Decreto 242 de 2017. Decreto 523 de 2017. No obstante, si bien estas normas son coherentes entre sí, carecen actualmente de un instrumento normativo que las agruje, las integre, las articule y entere un horizonte de sentido global. Por otro lado, en el diagnóstico normativo se hallaron varias problemáticas con este conjunto de normas, entre las cuales se puede mencionar. Sobre las reglas comunes de los mecanismos de participación ciudadana. Si bien el municipio cuenta con disposiciones constitucionales y legales y funcionales en materia de mecanismos de participación ciudadana, ya sea de origen popular. Abro paréntesis, iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas. El camino abierto y la revocatoria del mandato, cierro paréntesis, origen en autoridad pública, entre paréntesis plebiscito, o sea, por autoridad pública popular. Abro paréntesis, referendo y la consulta popular, cierro paréntesis. Hace falta una mayor discusión y concientización de dichos mecanismos para que los ciudadanos acudan a ellos según necesidades, especialmente aquellos mecanismos de participación ciudadana en los cuales se tramitan iniciativas del orden territorial e intervienen corporaciones públicas territoriales, entre paréntesis consejo, como son la iniciativa popular normativa o la consulta popular. Sobre la rendición de cuentas, actualmente solo el acuerdo 024-2009 del sistema local de planeación, entre paréntesis SNP, en su artículo 19, aborda el tema de la rendición de cuentas a la ciudadanía y asistan funciones al departamento administrativo de planeación, entre paréntesis DAT, en esta labor, sin embargo, además de que el desarrollo del mundo en general no se encuentra actualizado por las directrices nacionales que proporcionan la ley 1757-2015, el COMPES 3654-2010, la rendición de cuentas y el manual único de la rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública, DAT. Sobre el control social a lo público, en este aspecto hay un mayor desarrollo, especialmente en lo referente a priorización participativa del presupuesto, entre paréntesis PPP, y algunos elementos estratégicos expresados en el decreto 351-2011, que adopta la política pública de participación ciudadana en el municipio de Envigado, entre paréntesis PPCN. Y no obstante, sería conveniente un desarrollo normativo que incluye de forma general... ... 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 dado que aparece como una problemática recurrente en el diagnóstico realizado sobre el problema jurídico, las mentiras merecen un desarrollo normativo particular. El desarrollo normativo actual es muy limitado. Hay algunas referencias en el Acuerdo 24 de 2009, en el Decreto 351 y sobre todo en lo referente a PPP, pero no se encontró algo más. Sobre la participación ciudadana ante corporaciones públicas de elección popular, no se encontró desarrollo normativo local sobre los mecanismos de los cuales dispone la ciudadanía para el ejercicio de la participación en el Consejo Municipal, sesiones abiertas, propuestas ciudadanas de control político, etc. Es permanente que la normativa local de la PPCE adopte explícitamente estos canales de participación de la ciudadanía, enmarcándose en las disposiciones nacionales que da la Ley 1757 y las normas que rigen los consejos municipales en lo referente a su comunicación y rendición de cuentas a la ciudadanía. Sobre la promoción de la participación ciudadana en la administración municipal, el municipio cuenta con un considerable desarrollo normativo local que promociona la participación ciudadana. Uno de estos se encuentra en los componentes de participación ciudadana incorporados en el SEPT a través de instancias sectoriales de participación ciudadana y a nivel territorial. Ahora bien, el municipio no cuenta con un instrumento normativo que cree, adopte y defina el sistema municipal de participación de enigado, tal cual lo dispone la Ley 1657 como elemento fundamental de los procesos de promoción y coordinación de la participación ciudadana en los territorios. Por lo cual, a pesar de que en la práctica puedan estar dados los elementos que componen el sistema, este no está definido de forma explícita en una norma, ni siquiera en el Decreto 251 de 2011. Sobre los acuerdos participativos. El municipio de Enigado cuenta con normativa específica y actualizada sobre los acuerdos participativos en torno a la priorización del presupuesto municipal, acorde con las aspiraciones y necesidades de la comunidad. En este municipio, dicho proceso, denominado actualmente priorización participativa del presupuesto, cumple normativamente con las disposiciones generales que proporciona la Ley 1657 de 2015. De hecho, se evidencia que se trata de uno de los procesos participativos con mayor detalle en cuanto a su regulación normativa. No obstante, presenta dificultades en cuanto a su implementación por parte de actores sociales y comunitarios. Sobre la financiación de la participación ciudadana. El Decreto 351 de 2011 establece que las entidades de la Administración Municipal responsables de las acciones de esta política pública deberán destinar fondos para su implementación. Ahora bien, en contraste con las disposiciones de la Ley 1657 de 2015, hay un aspecto que no se evidenció a uno paréntesis, por lo menos en la normativa que fue analizada, cierro paréntesis, y tiene que ver con el presupuesto o gasto destinado a la participación ciudadana. En el municipio de Vigado nos han constituido disposiciones que posibiliten destinar rubros específicos para el financiamiento de actividades y proyectos para la promoción, protección y garantía al ejercicio del derecho de participación por medio de las cuales las organizaciones de la sociedad civil puedan incidir en la elaboración, ejecución y seguimiento a las decisiones relacionadas con el manejo de los asuntos públicos que las afecten o sean desinterés. Sobre los incentivos a la participación. La única evidencia normativa encontrada en términos de reglamentación del tema de incentivos se encontró en el Decreto 351 de 2018. Este decreto coincide con la Ley 1657 de 2015. En cuanto promueve la creación de incentivos simbólicos, abro paréntesis, se descarta el uso de incentivos económicos, cierro paréntesis. A los ciudadanos destacados por sus ejercicios de formación y participación ciudadana. Entre las normas analizadas no se encontró regulación sobre instrumentos específicos que actualmente estén materializando dichos incentivos. Sobre los derechos de los ciudadanos a la participación. Si bien en el Decreto 351 de 2018 no se lejan explícitos los derechos específicos de la ciudadanía, la participación en lo público, todas las normas consultadas se evidencian de alguna u otra forma la positiva positivización del derecho de la ciudadanía en Vigadeña a participar de la gestión pública municipal. En este aspecto, en Vigado cuenta con un desarrollo normativo importante. La creación de un sistema municipal de participación se debe apuntar a articular todos estos desarrollos normativos que ya existen, pero que en la actualidad se encuentran dispersos. Sobre los deberes de los ciudadanos en las participaciones. Si bien no existe un compendio normativo de deberes de los ciudadanos en el ejercicio de la participación en el Vigado, los deberes a los cuales se anunció la Ley 1757-2015 se encuentran detallados en cada una de las normas analizadas. En términos generales, se evidenció un desarrollo normativo de estos deberes de la Administración Municipal de Vigado con las instancias de participación ciudadana. En general, se puede decir que hay detalle en cuanto al acompañamiento técnico requerido para el adecuado funcionamiento de las instancias, también en lo alusivo a las condiciones materiales para su funcionamiento. Igualmente, se evidenció desarrollo de aspectos referentes a la formación de líderes y desarrollo de capacidades organizacionales en los puntos en los que se evidencia menos desarrollo son los referidos a los deberes de las Administraciones con la protección de líderes y proveer las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los ejercicios de participación en las instancias. En segundo lugar, dado que la mayor parte de este conjunto de normas se diseñaron y adoptaron antes del año 2015 o en años posteriores, entre paréntesis 2016 y 2017, tienen evidentes vacíos respecto a la nueva normatividad vigente a nivel nacional en materia de participación ciudadana, abro paréntesis y ley estatutaria 1777-2015 y normas subsiguientes cero paréntesis. Y del modelo integrado de la Nación y Gestión Pública, decreto, abro paréntesis decreto 1499-2017 y normas subsiguientes cero paréntesis. Por lo cual se requiere actualizar el sistema normativo local. En tercer lugar, el proceso de diagnóstico del problema público a implementar evidenció un conjunto de cinco grandes problemáticas, abro paréntesis, compuestas a su vez por problemáticas específicas cero paréntesis, sobre las cuales el presente proyecto de acuerdo propone una serie de medidas, acciones, actualizaciones e instrumentos asequibles. Las cinco dimensiones que agrupan las problemáticas de la participación ciudadana y la planeación en el principio de ligado hoy son Problemas asociados con el desarrollo de las instancias de participación ciudadana Problemas asociados con la participación de la ciudadanía en general Problemas asociados con los liderazgos ciudadanos Problemas asociados a las organizaciones de la sociedad civil Problemas asociados con la gestión pública de la participación ciudadana Por estas tres razones es necesario y conveniente que el principio de ligado Actualice y articule su sistema local de prevención y su política pública de participación ciudadana Con el fin de proporcionar a la ciudadanía y a la institucionalidad pública Mejores herramientas normativas y de política pública Para guiar de manera adecuada, coordinada y coherente los procesos de planeación y de participación ciudadana En el municipio, cordialmente, bravo a los espinos amantes, alcalde, municipio de Ligado El abogado Santiago Río Pera, líder del programa Departamento Administrativo de Planación Revisó Luis Eduardo Tabona Ramírez, subdirector de análisis y planeación Del desarrollo Departamento Administrativo de Planación Revisó María Isabel Gómez Quiroz, subdirectora de participación ciudadana Departamento Administrativo de Planación Aprobó Eliana Ospina Escobar, directora Departamento Administrativo de Planación Muy bien, muchas gracias, honorio, por la lectura Finalizamos ahí por el día de hoy Y procedemos entonces con la exposición por parte de Planación Municipal Sobre este importante proyecto de acuerdo Presidente, si alguien puede ayudar a la exposición a las finanzas Por el día de hoy Tiene que preguntar Perdón, aclarar que después de la presentación Ya le vamos a dar la palabra a la comunidad para que inicie sus exposiciones Bueno, buenos días para todos ¿Me escuchan bien? Sí Bueno, mi nombre es Santiago Luis Soy líder del programa en el Departamento Administrativo de Planación Y les voy a contar un poco del proceso que estuvimos desarrollando desde 2019 En acompañamiento de los líderes Específicamente de las instancias conocidas como los comités zonales El CMPC, que es el Consejo Municipal de Participación Ciudadana Y el CFP, que es el Consejo Territorial de Planación Por el diagnóstico que lo realizamos en 2019 Como decía la exposición de motivos Lo que quisimos hacer Una investigación mixta Es decir, con técnicas cualitativas y cuantitativas Que nos sirvieran Para poder definir Cuál era el problema público de la participación en el municipio de Pigado En esa ruta meteorológica Hicimos 1.063 encuestas De ciudadanos de todas las zonas Preguntándoles sobre los conocimientos que tenían Que tenían de los ejércitos de participación Su involucramiento no con el Estado Por qué creían las mismas instituciones Se hacían parte de nueve organizaciones, etc. También hicimos 48 caracterizaciones a organizaciones sociales Para conocer su estado de capacidad interna, externa Reconocimiento social Capacidad de articulación entre sí Aplicamos 10 entrevistas a servidores públicos 10 entrevistas a líderes sociales y comunitarios También caracterizamos a 28 instancias de participación En el municipio actualmente tenemos 42 Las instancias no son solamente los comités zonales El CTP y SNPC Muchas de ellas vienen acá a las sesiones Como el Consejo Constructivo de Mujeres El Consejo Municipal Ambiental La Plataforma Juvenil El Consejo Municipal de Discapacidad Etcétera, ¿cierto? Tenemos casi que una instancia por grupo poblacional O por sector de desarrollo administrativo Y concluimos esa investigación Con tres grupos vocales con líderes Y dos grupos vocales con servidores públicos Además de una evaluación perceptiva Que se hizo sobre los procesos De lo que conocemos como el sistema local de planeación ¿Listo? Eso como resultado Nosotros la definimos De un problema público Que se aportó en torno a la debilidad que hay De incidencia de la ciudadanía En la toma de decisiones de la gestión pública ¿Cierto? Ese problema se enmarca en tres dimensiones Como lo pueden ver En dimensiones problemáticas Que tienen que ver con el desarrollo Social y comunitario De las organizaciones Otra dimensión es el problema Que tenemos en la administración pública Para la apertura y tratar Digamos que los aportes Y la participación ciudadana Dentro de nuestros procesos administrativos Y una tercera dimensión Que unen a estos dos actores Y son problemas de comunicación Para dar a entender Todos los procesos que se hacen De participación ciudadana O para comunicar las decisiones Que se toman en torno a la misma Bueno, adicionalmente Entonces ya Eso fue todo en el 2019 Ya en el 2020 Después de la pandemia Tuvimos que suspender El proceso investigativo Pero en 2021 Retomamos Con una evaluación Ahora ya sí Cuantitativa Del sistema local de planeación Y se hizo A 72 personas Entre líderes sociales Y funcionarios públicos Que interactúan Con diferentes dimensiones Del sistema local de planeación El sistema local de planeación Ha sido siempre Digamos que Resumido o sintetizado Como si fuera presupuesto participativo Más no lo es El sistema local de planeación Tiene varios elementos Los seis más destacables Son la escuela de formación Planeación zonal Comités zonales Instancias de participación Información y comunicación Para el desarrollo Y por supuesto Pues todo el proceso De PPP Como se hizo Como se logró La reforma de 2015 Producción participativa Al presupuesto Con este ejercicio Lo que hicimos fue evaluar El nivel de satisfacción Y de implementación De cada uno De esos seis procesos Insignia Del sistema local de planeación Pues como podemos ver Quizás el que me fue más mal Fue el proceso De acompañamiento De asistencia A las demás Instancias de participación Porque calificó Entre dos Tanto la satisfacción Como el nivel de implementación Y es verdad De planeación Se ha venido Fortaleciendo En el acompañamiento Que debe hacer A las otras instancias Que quizás las otras unidades No saben cómo tramitar La participación en ellas El proceso Que mayor satisfacción tiene Y que también mayor implementación Considera que tienen Son los comités zonales Porque por supuesto Año a año Son las instancias Que digamos que Son insignias de planeación Que más relacionamiento Tenemos con ellas Entonces siempre Se hace el proceso De hojas de vida Discripción De la organización De la renovación De liderazgos Y de acompañamiento En algunos casos Fortalecimiento en otros Y como pueden ver Una paradoja EPP O el participante Del presupuesto Es la dimensión O el procedimiento Con mayor puntaje En la implementación Pero con uno De los más pavos En satisfacción Que hay una necesidad Que también reconozcamos Desde la Nación De reformar Su ruta Metodológica Para lograr Equipar Esos dos índices De satisfacción Y de implementación Ya también estamos De nuevo en el 2021 Enmarcado ya todo En el proceso De formulación De la política pública Para ello Realizamos 42 talleres De alternativas De solución Inicialmente Teníamos Planificados 33 Logramos Superar Esa meta Lo hicimos Con todos Los profesionales Ahí invitamos Todas las instancias Que les he mencionado Lo hicimos Con gobierno Escolar Lo hicimos Con organizaciones De base Tuvimos Incluir más de una Con varias organizaciones Como mesa Trabajo Mujeres Porque les gustó Mucho La metodología Entonces tratamos Pues como de Aumentar las sesiones Y afortunadamente En esos ayeres Lo que se hacía Era escuchar A los líderes A las personas A los funcionarios Sobre Las ideas Que tenían Para solucionar Esas nueve Dimensiones Problemáticas Que les habíamos Mencionado Al inicio Del diagnóstico ¿Cierto? En ese punto Ninguna idea Era mala Ninguna idea Era Digamos que Descabellada Pero ya si pasamos A otra fase Que era Definir y acotar Que podíamos hacer Nosotros Como municipio Del ligado De acuerdo Pues a nuestras Capacidades A nivel financieras Y técnicas Y de talento humano Para poder Solucionar Las ideas Puedan ser muy buenas Pero el hecho Que sea muy buena No quiere decir Que sea realizable O accionable Para Digamos Filtrar esas ideas Entonces hicieron Trece talleres De concertación Donde se definieron Los ejes Líneas Y componentes Estratégicos De la política pública Inicialmente Era nueve Se lograron Hacer trece También a petición Pues el grupo De personas Líderes Que nos acompañaron Que consideramos Que todavía había Muchas de las Por cortar Y cosas Por definir Entonces logramos Pues ampliar En el marco Del contrato Esas sesiones Adicionales Y ya Para cerrar El ciclo De diseño De esta política Nos encontramos En la fase De adopción La fase De adopción También realizamos Tres talleres De conciliación Pero ya sobre El proyecto De acuerdo Es decir El texto Que tienen ustedes Pues en sus manos Digamos que Eso no fueron Suficientes Los líderes Fueron muy Fueron Y se continuaron Reuniéndose Y recibimos Pues también Todas sus observaciones Algunas de forma Conjuntas Otras como Personas Univiales Otras como Colectivos En nombre de Organizaciones Y también Hicimos Tres talleres Adicionales Con Representantes De las unidades Educadoras Que tienen que ver Con procesos En ese momento En el sistema Local de Planación En total Recibimos 453 observaciones Es un instrumento De observaciones Que sistematizamos Quien la dijo Que actor lo dijo Sobre que artículo Y ahí también Calificábamos Su pertinencia Si la aceptábamos Totalmente Si la aceptábamos O así Si la aceptábamos O no La podíamos aceptar Y la razón Es justificable Porque no consideramos Adecuado O pertinente Aceptar esa Observación Socializamos Con ustedes Previo a esa Presentación Toda la Punta metodológica Pues con mayor Detalle Porque pensamos Que es importante Que como Las personas No pueden estar En todas partes Cuando no estamos Consideramos Que no participamos En esos espacios Para nosotros Es muy importante Que ustedes Se vieran Antes de erradicar Todo el proceso En construcción Colectiva Inclusive Antes de la Investigación Antes de salir A campo Con el CNPCD En su momento Que fue el primero Que hubo Se enseñaron Los instrumentos Se discutían Los conceptos Y todo Pues fue Digamos que Dialogado Con estos Líderes Antes de Hacer Hacer Cada uno De los Espacios Adicionales Y ya Nos Encontramos Por supuesto En el Paso Final Que es La Adocción Vía Acuerdo Entonces Algunos De los Cámites Más Trascendentales Que proponemos Con esta Reforma Es que Actualmente Tenemos 11 Instrumentos Jurídicos Que Reunirán Los Procesos De Participación Ciudadana En el municipio Lo que Buscamos Es Esos Acuerdos Y Decretos Transformarlos En un Solo Acuerdo Que sea De Consulta Para Toda La Ciudad Que pueda Sintetizarse Que no Tenga Que Haber Una situación De algo Que Reforma Hace Años Y Sacar Un Decreto Reglamentario Para Un Presupuesto Participativo Que Necesita Mayores Especificaciones En La Idea Esa Basar De Otros Institutos Jurídicos A Solamente Dos Este Sería El Contenido Del Proyecto De Acuerdo Van A Encontrar Un Proyecto De Acuerdo Con Cinco Títulos El Primero De Es Toda La Parta Estratégica De La Política Pública De Participación Ciudadana Incidente En El Segundo Van Encontrar La Estructuración De Sistema Municipal De Participación Ciudadana Diplaneación Allí Van Encontrar Tres Capítulos El Primero Pues Como Con Los Ámbitos Donde Se Interseccionan Elementos De Ambos Subsistemas En El Segundo Capítulo El Subsistema De Planeación En El Tercer Capítulo El Subsistema De Participación Con Las Instancias Rectoras Que son el CMPC y el CTP Y Los Procedimientos De Fortalecimiento De Participación Ciudadana Van En En Título Título Algunos Líderes Un Título Que Llamamos Cíclico Que Es Enmarca En Todo El Proceso Que Es Diagnóstico Formulación Gestión Seguimiento De Controles Y Van En Tablero De Controles La Batería De Indicadores Con La Cual Medir Cumplimiento De Los Resultados Y Efectos De Este Sistema Y Finalmente Pues El Título De Disposiciones En La Cual Va Derogar Algunos Asuntos Y Especificar También Cuando Va Entrar En Vigencia Algunos Capítulos Y Secciones De Este Acuerdo Esta Es Más o Menos La Estructura Que Tendría La Política Pública Se Va Dividir En Tres Ejes El Primero Que Es De Generación De Capacidades El Segundo De Fomento Y Promocción Y El Tercero De Ejición Institucional Cada Uno De Es Ejes Va A Tener Unos Lineamientos Y Cada Uno De Es Es Unas Alternativas De Solución Que No Serán Única Responsabilidad De Planeación Porque La Participación Tiene Ese Enfoque Que Es Adversal Por Supuesto Nosotros Concentramos Las Partes Más Llamativas De La Participación Pero Las Otras Unidades Ejitoras También Realizan Procedimientos En Donde Tiene Que Comenzar A Incorporar Algunos Aspectos De Participación Ciudad Actualmente El Sistema Local De Planeación Es Este Que Ven Acá No Es Solamente Presupuesto Participativo Presupuesto Participativo Es Un Pilar O Un Elemento De Todo Lo Demás Que Incluye Los Actores Los Principios Las Zonas Los Procesos De Seguimiento De De Comunicación De Planeación Zonal De Instancias Y De Instrumentos ¿Listo? Es Es Unidimensional Y Es Un Sistema Enmarcado Por Un Componente Cíntrico Como les Dije Está Convocado Por Dos Subsistemas Uno De Planeación Encontramos Todos Los Instrumentos De Planeación Ya Sea Para Desarrollo De Política Pública Poblacional Sectorial Plan De Conecta La Planeación Estratégica Con Los Recursos Para Poder Ejecutar Acciones Tenemos Por El Otro Sistema De Participación Ciudadana Con Las Dos Instancias Rectoras Los Comites Zonales Nuevas Expresiones Dinámicas De Participación En Red En Línea Colectivos Ciudadanos Colectivos Sociales Etc Por Supuesto La Estrategia De Presupuesto Participativo Incentivos A La Participación Y Algo Que Servicito Que Ya Se Hace Por MIPG Y Los Ministerios Que Es La Agenda Regulatoria Para Memorar Normativo Y Por Supuesto La Mita Están Todos Los Autores Que Participan De Uno Y Otro Sistema Y Lo Conecta Que Son Las Autoridades El Consejo Las Instancias Las Organizaciones Los Colectivos Las Presupuestos Y Por Tener En Cuenta La Presencia De La Concejal La Sala Reynón En La Comisión Del Plan De Vienes Continuamos Santiago Muchas Gracias Entonces La Escuela Es También Otro De Es Componentes Realizas Que Tiene Sistema Que Tenía Sistema Local Que Va Continuar En El Sistema Municipal También Va Tener Un Poco De Transformación En Su Estructura Actualmente Se llama Escuela De Formación Y Participación Ciudadana Está Liderada Por Un Asesor Coordinada Por Bienestar Y Planeación Está Conformada Por Un Equipo De Un Comité Nacional Tutorial Y Suplente Y La Secretaría De Educación Este Modelo Se Creó Antes De La 17 57 Antes De Que En El País Existen Los Consejos Municipales De Participación Ciudadana Hay Que Reconocer Que Esa Instancia Rector Asesora Consultiva En Participación De Las Administraciones Locales Tienen que Jugar Un Tiempo Más Tras En Trabajar Obviamente Debe Generar Un Proceso De Evaloración En Ese Aspecto Y Por Eso Proponemos Que Entonces Ya La Coordinación O Orientación De Egerza Directamente Planeación Donde Se Está Concentralizando La Mayoría De Participación Ciudadana Una Comisión Del CFPC Porque La Mayoría Son Representantes De La Sociedad Civil Que Se Conforme Para Orientar La Oferta Académica Y Los Diferentes Procesos De La Escuela Que No Solamente Es Educación Informada O Contina Sino También Es Educación Informal Para Llegar A Otros Grupos Poblacionales Y También Se Va A Necesitar Un Equipo Técnico De Apoyo Porque Planeación O Es La Un Autoridad Que Forma Ciudadanos Lo hace La Secretaría De Mujer Con Su Empoderamiento Político Y De Liderezas Lo hace La Secretaría De Educación Cuando Hacen Abilinio Juvenil Lo hace Cultura Porque También Tienen Instancias De Participación Entonces La Idea Es Comenzar A Orientar Es A Tener Procesos De Formación Para La Participación Que Hacen Las Otras Unidades Educadoras A Través De Esta Escuela Que Ya Sería Para La Participación Ciudad Otro Cambio Que Quizás Es Uno De Las Más Trascendentales Es La Ruta De Presupuesto Participativo Actualmente En el municipio Hemos tenido Tres Modelos De Presupuesto Participativo Uno Con El 045 Otro Con El 024 Y El Último Que Es El 038 Acá A Su Izquierda Está El Modelo El 038 Que Es Pues Un Ciclo De Gestión Comienza Con La Pedagogía A Las Diferentes Instancias Y Ciudadanos Para Que Sepan Que Es PP Como Presentar Sus Iniciativas Luego Sigue La Convocatoria Pasa Proceso De Gavinización De Cuatro Etapas Una Por El Banco De Programas Y Proyectos Otra Por Los Comites Sonales Otra Por Las Unidades E Y Finalmente El Comité Técnico Es Una Instancia Que Está En Este Momento Conformada Por Cinco Representantes De La Administración Y Cuatro Representantes De Las Comunidades Dos Comités Sonales Uno S&P Y Dos S&P Luego Se Pasa Al Proceso De Priorización Es A través De La Aplicación De Una Fórmula Que Es Entra Más Personas Goten Más Proyectos Para Razonables Como Funciones Y Luego El Proceso De Ejecución Y Divulgación De Las Vistas Lo Que Proponemos Es Comenzar Siempre Con La Revisión De Cuentas Eso Ya Se Bien De Asiento Pero Hay Que Institucionalizar Y Pasamos A Una Postulación De Iniciativas También Continuamos Con El Proceso De Viabilización Siempre Obviamente Se Tiene Que Hacer La Alineación Con El Banco De Programas Y Proyectos Porque Tiene Que Estar A Iniciativa Con El Plan Desarrollo Para Poder Justificar Luego La Inversión Cuando El Proyecto Ya Se Compras En Su Proceso Contractual Luego Va Pasar Por Un Concepto De Los Comités Zonales En Donde Ellos Van Analizar La Pertinencia Y La Coherencia Que Tiene La Iniciativa Para Solucionar La Problemática Y Su Necesidad De Implementarla En La Zona Y Luego Va Llegar A La Unidad De De Determinar La Capacidad Técnica Financiera Y Económica Y Jurídica Porque A veces Se Puede Pero Jurídicamente No Tenemos La Competencia Entonces Hacienda Pasamos A la Pasión Presupuestación Hacienda Nos va A decir A planeación Cuánto Van A ser Los Recursos Disponibles Para Presupuestos Participativos El Siguiente De Año Y Ahí Aplicamos La Fórmula De Distribución De Recursos Es decir Ya Vamos A tener Techos Zonales De Acuerdo A Cuatro Criterios Una vez Ya Tenemos Distribuidos Los Recursos Que Cada Zona Va Contar Para Hacer Sus Proyectos Ahí Si Pasamos A La Fase De Estructuración Participativa ¿Y qué Tienen Que Hacen Las Unidades Secutoras Consultar Con El Comité Zonal Para Estructurar Esa Iniciativa De Proyecto Porque Solo Pedimos Iniciativas A Los Ciudadanos Les Podemos Pedir Marcológico O PBI Para Desinar El Proyecto Porque La mayoría De Las Tienen Un Problema En Ejecutora Al Proponente O El Comité Zonal Si El Comité Zonal Es Proponente Para Convertir Esa Idea Del Proyecto Ahora Si Un Proyecto Completamente Sulturado Con Indicadores Con Marcológico Con Insumos Costeados Actividades Definidas Población Beneficial Establecida Y Costos De Caxi Luego De Sulturación Pasamos Ahora Si Al Proceso De Priorización O Votación Vamos a Comenzar Con Las Asambleas Zonales Que Se Hacía Antes De La Reforma Del 038 Donde Se Pueden Presentar Los Proyectos Para Que Las Personas Vayan Y Voten En Cid La Votación Se Haciendo Digital Pero En Los Puntos Designados Que Departamento En Centro De Nación También Tenemos Cid Descentralizados En Los Proyectos Para Que Las Puedan Puntar Y Por supuesto Cuando Ya Finaliza El Premio De Votación Pasamos A La Asignación De Los Proyectos Y Ganarán Los Proyectos Que Vayan En Orden Descendente Hasta Que Se Gaste La Cuota Establecida Para la Zona Luego Esos Proyectos Puntos Perdón Perdón Este Paso Que Tú Estás Hablando Ahí Es Supremamente Importante Vamos A Bajarlo Ahí Y Vamos A Empezar Con La Participación De La Ciudadanía Luego Continuamos Y Damos Nuevamente Explicación A Este Paso Que Sobre Presumente Participativo Que Todas Las Personas Están Muy Pendientes De Este Paso Vamos Entonces A Iniciar La Participación Con Orden De Llegada De Los Líderes Empezamos Con El Señor Víctor Monsalve Pasen Por Favor Aquí Para Que Hacen La Comunicación Tiene Habíamos Quedado 3 Minutos Y Si Necesita Ampliar Le damos Los 5 M ¿Qué hago? Muchas gracias ¿Qué hago? ¿Ustedes Cualquier Salva? ¿Vale Dice que Es fundamental El Cromo? Sí, 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 Muy buenos días Perdón, Perdón, Meito, No voy a pedir el favor de la honorable y conciencia Leo a designarlo como vendedor del tiempo ¿Listo? 3 minutos, o sea, no sé cuántos se venzan si no han terminado 2 minutos ¿Listo? 3 minutitos ¿Listo? Por persona ¿De la comisión que él planeó? ¿Cuántos minutos? ¿Listo? 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 Perdón, aclaramos que de la intervención de él él va a hacer unas preguntas que la administración de la nación va a tomar nota para luego contestarle a él por escrito y a la comisión Bueno, entonces, muy buenos días para todos y todas a toda la comunidad un buen día de saludo de nuevo para todos Bueno, mire, este es un tema de relevante importancia para el devenir político del municipio El municipio de Migado ha planteado toda una estructuración o interpretó lo que significaba el término participación desde la constitución política de Colombia La constitución política de nuestro país plantea una estructura una estructura política muy clara tenemos tenemos el Congreso de la República tenemos la Asamblea tenemos los consejos municipales como corporaciones y también tenemos las juntas administradoras locales de las cuales no existe ningún pronunciamiento en esta política política Quiero plantear las juntas administradores locales de la Ciudad hay que ampliar el espacio político del municipio tenemos un problema político desde hace 40 años a los jóvenes a la dama que dirige la Secretaría de Planeación que es muy joven hace 40 años nosotros tenemos un problema político aquí hubo un asunto con unos personajes y con unos temas que incidieron en la política del municipio del migrado y no permitieron que el del mil democrático fuera justo fuera nítido fuera claro tenemos en el municipio del migrado una democracia que no es clara no es nítida tenemos elecciones ustedes son electos eso está bien pero tenemos un debate que quiero balancear sin ningún temor como ciudadano como arquitecto pero también no soy un líder social no porque en este país no me puedo declarar como líder social no yo soy un profesional que puedo intervenir en los asuntos públicos en el municipio yo quiero plantear 30 segundos estimado quiero plantear el asunto de la administradora local por favor quiero los otros dos minuticos más porque mire que es un tema yo estoy diciendo que en el municipio del migrado no es clara la democracia ¿por qué? porque no existe una oposición política no existe el estatuto de la oposición necesitamos voces críticas necesitamos cuestionar necesitamos necesitamos indagar a los respectivos gobernantes sobre temas claros ¿no es cierto? por ejemplo por ejemplo montaron toda la estructura todo un sistema local de planeación para abrir las juntas administrativas locales que si son vinculantes es que lo importante de la democracia y de la participación es que no le gusta mucha gente en este país que no le gusta el término participativo es que existe un hecho una conexión entre el gobierno y la ciudadanía y mientras más cerca estemos es mejor la gobernabilidad hay mayor transparencia la corrupción puede disminuir pero si esa diferencia es muy grande no es posible lanzar a la comunidad le dijo nos acerca al gobierno público nos acerca al presupuesto todos los 17 procedentes están aquí asignando casi 400 mil millones de pesos anuales y no hay ninguna cuestión en el municipio no existen cuestiones en el municipio yo no puedo entender eso no puedo entender un cosa de mi hermano sino con eso yo planteo un minuto yo planteo un minuto está bien quiero plantear con lanzar control político ciudadano efectivo que nosotros tengamos la oportunidad que no la tengo hoy no en cinco minutos yo tengo cuatro tesis que presentar y los profesionales aquí pueden entender qué significa cuando yo tengo que demostrar en una tesis que este consejo municipal no ejerce un control político efectivo no estamos cuestionando por ejemplo la contratación hay un hilo muy delgado entre lo que es los convenios administrativos para obviar la licitación pública y enseguida un solo gerente decide sobre casi un millón de pesos hombre por favor creo que la ciudadanía aquí podemos hablar podemos decir podemos cuestionar no es hombre que esto cuesta tanto está muy bien pero miren que yo no tengo un millón de pesos yo puedo decir que una obra de 37 mil millones de cero la podemos hacer en 28 mil millones de pesos yo tengo esa patuta para hacerlo y yo necesito ese espacio para hacerlo y la ciudad me harita ese espacio entonces miren señores que vengo a plantear yo sé que me estén un poquito miren hay muy poquita gente para intervenir entonces quiero que se examine para terminar en un segundito quiero que se examine el tema político porque esto replantea esta política pública para que esto está esta política está incompleta yo le agradezco mi investigación pero en el estado el estado colombiano es de la constitución tenemos nuestra cura política organizada lo pido muchas gracias muchas gracias quedó una pregunta para la legislación la participación política y la junta administradora son otras preguntas que han hecho en el discurso muchas gracias a Víctor por su intervención como mencionó el consejo muy importante para que la resolvamos por parte de la administración y nos deja inquietos con las tesis que plantea para que las podamos tratar de pronto acá en una plenaria de una comisión ¿quién puede al siguiente? Don Iván ¿quién puede al siguiente? ¿quién puede al siguiente? ¿quién puede a todos? ¿quién puede a todos? Buenos días para todas y todos me disculpa que me hagan aquí porque quiero que me hagan también tengo dos ideas concretas para componerles a dos consejales la primera pregunta que les hago es ¿ustedes fueron elegidos pero prácticamente por el voto popular por el voto por el voto por el voto popular por el voto por el voto por el voto por el voto popular por el voto los líderes de este municipio también nos eligieron popular la ley 136 no lo te pide que eso como el compañero hablaba de si las juntas administradores locales no quedaron incluidas dentro de la propuesta que la acaban de hacer yo estuve 38 pendientes y en ninguna parte de esa propuesta quedó las juntas administradores locales Santiago te faltó la ley 136 en la exposición de motivos la ley constitucional les pido por favor que la ingresen en el artículo cuarto de la constitución se habla de que la constitución de Colombia es la ley de las leyes o sea por debajo de la constitución no pueden haber otro proceso de lo que quiero es que ustedes incluyan les tocó la orden en Colombia las ciudades principales y primera y segunda categoría tienen juntas administradores locales el brigado se ha caracterizado por ser líder en muchas cosas menos en participación ciudadana ustedes saben que somos 260 mil habitantes y escasamente no llegamos a 1600 líderes miren cuánto es la participación y en el tema democrático elegimos al alcalde y a ustedes con el 38% o sea tenemos una gran potencialidad en el municipio del brigado para interventar a través de esta política pública la participación ciudadana y la democracia que es lo que nos va a ser libres como dice la constitución es dos peticiones claras juntas administradores que reemplazan los comités en el país en mi lado no se puede quedar atrás 30 segundos y la segunda propuesta es clara para que esa política pública funcione necesita pasar de una subsecretaría de participación ciudadana que hoy tiene una estructura organizada a una secretaría miren nuestros vecinos municipios municipios de Itagüí Medellín Tirandota Cococabana Peque y otros 70 municipios en Colombia tienen juntas administradoras locales tienen secretaría de participación ciudadana en el tema en el tema concreto en estos tres minutos ideal de un grupo de ciudadanos que hemos propuesto juntas administradoras locales le llegó la hora indicada fuimos capaces de pasar de ingresar a la área metropolitana vía votación fuimos capaces de tener alcaldes inconsejar en vía votación vamos a tener líderes sociales vía comedibles por votación y la interna la petición que la secretaría suba a nivel de secretaría para que tenga dientes en el consejo municipal en el consejo del estado y tenga capital para poder funcionar muchas gracias a todos ustedes muchas gracias Iván sigue el señor Jaime Rojas ya viene Iván yo para mí y el primer va por favor Víctor Sigue Jaime Rojas Muy buenos días para todos y todos los presentes y comunidad participativa yo vengo en representación de los sectores culturales y de los sectores del municipio de Vigado a hacer unos aportes muy concretos por eso los traigo por escrito por el respeto del tiempo incluso para que el honorable consejo está aportes de empezar en la aprobación de este proyecto de la organización y reestructuración de la política pública de participación ciudadana en Vigado 2022 los tengo en cuenta ya que aunque el sector cultural escalamos tanto la presencia de la construcción de territorio de planeación y de la respectiva autoridad organizacional y política de la secretaría de planeación escalamos estas propuestas algunas que dan o no incluidas o que dan hojas en el desarrollo de la nueva política pública de participación ciudadana entonces hay un articulado que se llama actores del sistema municipal de planeación y participación en el que describen las instancias sociocomunitarias de participación y son son dos instancias sociocomunitarias de participación y las instancias mixtas las instancias sociocomunitarias son integradas exclusivamente por actores de la sociedad civil de manera directa representación de organizaciones o sectores como son el CTP los comités sonales el consejo municipal de la juventud y la plataforma juvenil el cabildo de adultos mayores y tres meses que son víctimas turismo y ambiental y las instancias mixtas son las que como bien lo sabemos son integradas por actores de la sociedad civil de manera directa o representación de organizaciones o sectores junto con funcionarios públicos por eso son mixtas para hacer seguimiento de un control social a la gestión pública son instancias mixtas el CMPC el consejo municipal de participación ciudadana y otros los consejos comités mesas redes segundas en este estado de clasificación de instancias mixtas está incluido el CMC o sea el centro municipal de cultura treinta segundos si consideramos el concepto jurídico y la naturaleza y conformación del CMC regidos por el ministerio de cultura en las instancias culturales departamentales de carácter superior ambos son soportados en la ley 397 de cultura y aquí se evidencia una contradicción a la instancia local porque toda vez que los consejos municipales de cultura no son instancias mixtas porque se ríen por la determinación de que no tienen funcionarios públicos la secretaría técnica del CMC por ley norma la cartera de cultura de mayor rango en el municipio pero es sin voz ni voto entonces estamos pidiendo a la instancia del consejo que cuando aprueben por favor tengan en cuenta si pueden reclasificar el consejo de cultura dentro de una instancia de participación sociocomunitaria y no una mixta y una segunda y última participación y aporte entre otras que hay es que por favor tengan en cuenta que el plan de escena de cultura que también próximamente les ha de llegar para su estudio el plan de escena de cultura tiene el nuevo el que viene que esta es la cartilla del anterior del finalizado que tiene una asignación de recursos básicos aproximadamente la cifra oficial es de 124 mil 100 millones de pesos para su reducción y el plan de escena de cultura está transversalizando acciones de todas las secretarías de educación de cultura de salud de familia de desarrollo y el estar social entre otras movilidad índice pero en ninguna parte del articulado de este de este acuerdo dice que pueda ser revisado y caracterizado por nadie en la comunidad sino que solamente potestad de que lo elaboren y creo que esto es una cifra sustancial muy grande de 124 mil 100 millones de pesos para que no tenga mediodía de la propia comunidad que la va a ejecutar en el sector cultural por 10 años de la comunidad muchas gracias muchas gracias muchas gracias al señor Jaime Rojas hay que aclarar que ese presupuesto que menciona es un presupuesto a nivel nacional no es municipal continúa el señor Lucas estamos por orden de llegada hola muchas gracias buen día antes que nada voy a leer un pequeño texto que tengo a contar que en la ponencia que se ha hablado hoy se habla más que todo de organizaciones sociales yo como señor no soy líder de nada me represento a mí mismo y participo en la asamblea de artistas en Bigadero con el saludo mi nombre es Lucas Burgos Álvarez ciudadano en Bigado comunicador social y artista escérico más que puntualizar aspectos sobre el proyecto y acuerdo me adhiero a la ponencia del señor Jaime Alonso Rojas artista y líder cultural del municipio la cual conocí a través del grupo privado del whatsapp sectores culturales de Bigado por lo demás quiero hacer una breve reflexión sobre lo que significa la comunicación la promoción y la divulgación en el éxito de cualquier actividad pública para beneficio del pueblo me enteré de este ejercicio de participación ciudadana gracias al citado señor Jaime Alonso Rojas quien insistió en la participación de todos los miembros del grupo de whatsapp para hacer seguimiento a dicho proyecto y participar activamente desde la diferencia es de anotar que además de la voz de Don Jaime el 2 de agosto del 2021 a mi correo llegó un comunicado de un lado invitación abierta a la comunidad de Migadeira para que juntos formulemos la política pública de participación ciudadana y amigada y el 12 de noviembre del mismo año en Migadeira agenda en la semana de participación ciudadana por motivos laborales no me fue posible participar en ninguna actividad y por dicho medio nunca supe más del tema tampoco conocí el resultado de las jornadas que por cierto a mi parecer no contaron con una adecuada divulgación en redes sociales pues pese a seguir a la administración municipal y al cabildo no me había expuesto al navegar en la red a publicidad adusiva al tema o a sus resultados máximo que sólo tuvieron acceso a la propuesta de acuerdo por intermedio del ojali pues fue inútil su búsqueda en la web existe entonces en mi consideración como profesional como artista y como ciudadano una deficiente comunicación promoción y divulgación de las actividades públicas del cabildo y la administración municipal no sólo se percibe en el momento de este acuerdo sino también en la mayoría de sus actividades es decir la información se publica a través del portal web que el privado informa se realiza un comunicador de prensa que sería una base de datos específica con un link adjunto a la página web luego una publicación en redes sociales con escasos y duros comentarios y al final dicha información circula por reducidos grupos privados de whatsapp privados porque quien no esté en ellos no tiene acceso a la información en síntesis no hay una estrategia de comunicación concentrada garantizar una mayor afluencia del público en las actividades planeadas se publica la información pero su difusión es mediocre como su impacto por ende desde mi participación en la asamblea de artistas envigadeños vengo reiterando que en envigado no se fomenta la democratización de la información y por ende una justa distribución de las oportunidades en sí esto en sí mismo limita la participación ciudadana para cerrar mi interpensión quiero manifestar que lamento no quedarme en toda la disertación porque otras actividades requieren mi atención pero la veré en deterioro por las redes sociales y la comunicaré con mis colegas artistas y miembros de la asamblea muchas gracias por escucharme un feliz día y nos damos las gracias al señor duca con posible al señor Luis Díaz con los muy buenos días para todos y todas vengo de representación de varios grupos sociales y de distancia de participación social en el municipio de Guilada mi nombre Luis Ocuardo Díaz de Otoño he sido líder durante más de 20 años en el municipio de Guilada en diferentes distancias en la planeación y el desarrollo de nuestro territorio el cual al no ser hijo nativo sino adoptivo de este municipio lo quiero y me lo diré en el alma quiero exponerles los siguientes motivos en el tema de esta política pública de participación ciudadana la cual nos deja muchas inquietudes y retos hacia el futuro como intercedieron los demás compañeros en el uso de la palabra nos dejan grandes puntos de vista de importancia sociopolíticas y sociales al interior del municipio de Guilada nuestro municipio se viene transformando como territorio para lo que lo tengan de análisis profundo y ya el modelo que teníamos de hace 20 años está siendo someto hacia el futuro de nuestro municipio como ciertos acuerdos municipales y decretos reglamentarios que a la actualidad a veces no se cumplen la intervención de mayor importancia es participación ciudadana el incidente ese es el reflejo de nosotros los líderes comunitarios y sociales que estamos acá y a veces nos está haciendo verdaderamente clara y tenida en cuenta yo quisiera dejarle la siguiente reflexión al consejo municipal y empiecen por ustedes mismos el día de hoy cómo fue la situación a que los líderes pudieran venir a participar por parte del mismo consejo municipal cómo fue la AICAM cómo fue su convocatoria y pensar en los horarios y los tiempos de esos líderes comunitarios muchos de ellos tienen que trabajar para comer o para vivir hay que recordar que participación no es sólo bien el espacio es pensar en ellos y muchos de esos recursos económicos que los líderes tienen que aportar para su trabajo como líder sale de su propio bolsillo lo que más nos importa en este proceso y nos deja de reflexión a estos líderes es que tengamos el verdadero escenario de la incidencia en la participación queremos dejarles que se creó una dirección de participación ciudadana que es muy linda y muy hermosa y tiene un gran equipo de trabajo pero en su creación nació con cero pesos de recursos como muchos proyectos y programas que están en el plan de desarrollo cero pesos y eso trae otra reflexión más dura y se retargan a una cantidad de acciones donde soñamos con algo histórico que nos pasó con una reforma que le hicimos al acuerdo 024 con presupuesto participativo y quedaron unos imaginarios donde todos los proyectos que llegaran a la realización del presupuesto participativo podían llegar a ejecutarse y al día de hoy volvemos a otra reflexión vamos a tener techos presupuestales donde vamos a tener problemáticas como los comités zonales el cual represento al comité de la zona 6 como vicepresidente tres minutos y tenemos proyectos los cuales superan hoy en día el 50% de la cuenta del techo presupuestal con la fórmula matemática que se va a implementar el próximo periodo tenemos dudas ¿cómo le vamos a responder a esas comunidades que se benefician de esos programas y proyectos? que nos va a tocar tomar la decisión al comité zonal que es una de las instancias y dirá la administración es que fue el comité zonal el que no apoyó el proyecto parece que eso es desacuerdo que nosotros como líderes tomamos la decisión de decir no va pero no es porque no queramos es que no tiene presupuesto les traigo por ejemplo el programa de cuidadores adulto mayor personas de discapacidad o enfermos de cama en todas la mayoría de las zonas del municipio está ¿sabe cuánto cuesta este proyecto? como mínimo 600 millones de pesos el próximo periodo vamos a tener un techo aproximadamente 1200 ya superamos el 50% y la zona 6 es una de las zonas más afectadas en este cambio ¿por qué? porque tiene todas las poblaciones socioeconómicas del municipio pero lo peor no es eso llegan momentos que nos van a tocar más difíciles todavía ¿de qué manera? que somos la zona que más nos colocamos en un proceso pero hay zonas que no tienen nada que nos preocupamos por nuestros vecinos los cuales con un solo proyecto están malas las fórmulas en los momentos que con un solo proyecto se destruye el comercio por supuesto entonces yo quiero traer varias reflexiones yo creo que el tiempo es muy corto pero sí quiero dejar claro al consejo municipal distancia política que son ustedes los que manejan el proceso de esta política pública pedimos más tiempo y un gran debate y una gran discusión pensando en la verdadera comunidad y los verdaderos líderes porque hay que tratar muchos temas de incentivos económicos y otros temas que están dentro de la formulación y errores de reglamentación que hay dentro de esta misma política cinco minutos cumplidos quedo con la siguiente reflexión le pido al honorable consejo municipal después de cinco años de empezar a construir esta política pública se le dé el debido respeto y tratamiento a esta política pública gastémonos el tiempo que nos gastemos es necesario que todos los concejales hagan su proceso político e intervengan muchas gracias le damos las gracias a luiso barco díaz por su intervención sigue camilo guerra buenos días a la dirección a la dirección de participación ciudadana en donde ya vimos un paso en donde ya no le estamos organizando donde estamos organizando porque anteriormente estábamos con bienestar social y no funcionábamos bien entonces ya vamos vamos dando pasos pequeños en donde ya ponen las palabras del compañero viva donde ya tiene que haber una secretaría esto no es un departamento es un municipio de primera categoría donde ya hay una secretaría que tenga más presupuesto porque ¿cómo van a ser los funcionarios si no tienen presupuesto para ejecutar los proyectos? entonces a pedirle a los concejales a esta secretaría le adicinemos más presupuesto para poder que podamos apoyar a los líderes comunitarios en tantos proyectos que tiene la comunidad yo hago parte de varias instancias de participación una soy presidente del comité de la zona 12 hago parte del consejo territorial de planeación como vicepresidente y varias instancias más a nosotros como líderes comunitarios nos apaga la ley de participación ¿cierto? la ley 2757 donde están todas estas cosas que incluimos en el proyecto de acuerdo un trabajo excelente que ha hecho pues la subdirección y la profesionalización humana que ha hecho su trabajo en donde nos lo has explicado en donde nosotros como líderes aportamos pero esto hay que hacerlo no sé varios debates en donde se explique bien porque tenemos muchas dudas en este momento como sonados en nosotros estamos con la nueva fórmula nos castiga nos tiene castigados a nosotros solamente nos pasa un proyecto uno o dos proyectos y hay otros que les pasa cuatro o cinco proyectos entonces yo creo que tiene que haber equidad y en base en todo en la zona rural en donde nosotros no tenemos tantas cosas como tiene el casco urbano entonces queremos que sea igualdad donde la participación sea para todos y nosotros cumplimos con esas garantías de la administración en donde nosotros no tenemos un un centro de salud adecuado con las primeras condiciones en donde nos toca trasladar no media hora y ustedes aquí en la zona urbana lo tienen donde no tenemos todas las vías de acceso pues bien conformadas pues hay mucha hay mucha mucho desarrollo pero si tenemos que reclantear muy bien eso porque la ruralidad de los campesinos tienen que quedar incluido en donde ellos tengan también participación entonces como reflexión esta política hay que yo digo es masticarla bien en donde perdón la palabra en donde haya más participación que invitemos a la comunidad en general no que lo hagamos así que nos inviten así es reglamento pagado no que invitemos a las instancias que pertenecen al consejo territorial a los comités zonales a las veidurías en donde ellos puedan aportar y que sea un proyecto que beneficie a todo el municipio muchas gracias señor presidente si les dijimos que hicieran las peticiones concretas o sea esta generalización de lo que habla la familia en todas las instancias pero es muy bueno que los líderes concreten las preguntas que le van a hacer a la administración para conectar a la administración porque el tema que tratan de una forma es muy generalizada sigue el señor Miguel en las campañas bueno gracias estamos terminando buenos días a los amigos sociales a los que no son tan amigos que no se han uso especial afectuoso que no veo porque nunca bueno a ustedes a todos yo soy Miguel de la administración tengo cuatro cuatro puntos para plantear con relación a la propuesta que hay en discusión bueno con la introducción incidente cultura ciudadana incidente quiero hacer la pregunta ¿sabes? incidencia ¿hasta dónde incide? aquí pues tenemos la costumbre de hacer participación para quien está va a lo que quiera porque ya con el requisito que más que participación es socialización política entonces esto de incidencia o vinculante también es otra palabra que nos usa aquí pero no sé hasta dónde sea incidente o puede ser incidente o puede ser incidente o puede ser incidente o puede ser incidente esta palabra nueva que aparece que es interesante primer punto el diagnóstico solo se tiene en cuenta que en el diagnóstico son unas instancias técnicas y normativas por ejemplo los artistas gestores culturales que también son parte del problema público que se realiza en ese diagnóstico no aparece por ninguna parte no existe el otro problema que tenemos es que es un diagnóstico sin territorio sin historia sin las características específicas de mirada no podría pensar que ese acuerdo sirve para cualquier pueblo de este país hablamos de los campesinos hablamos de las zonas es un elemento importante en la planeación pero las zonas son distintas las zonas son de retornos particulares entonces ahí no hay nada que apunte a un tejido social por ejemplo a una construcción de cultura ciudadana como objetivo superior de esa participación entonces todo lo que se desprende ese diagnóstico ya va todo todo lo que sí ya va todo en ese sentido problemas de comunicación que ha sido muy planteado siempre en cultura etcétera segundo punto los artistas y la cultura hay un texto que dice ahí en las posiciones motivos finalmente se deben revisar en especial las acciones de formación y transformación cultural que son los ejes problemáticos de la participación en el migrado mediante la articulación de esta política pública con las estadounidenses de cultura ciudadana y dirección política página 54 el texto de la cultura no da cuenta de eso de que la transformación cultural en el migrado es el eje transversal de todo el asunto se desprende por ejemplo hay que incluir la comunidad artística como comunidad en ese golpe por ejemplo la secretaría de cultura acaba de terminar determinando sobre cultura ciudadana un diagnóstico que los invito a que todos conozcan la intervención y los normarios funcionales porque ahí hay información sobre cómo es particularmente los ciudadanos que no creen en el estado por la distancia de que no participan porque el estado nunca es en nada etcétera esa investigación tiene aportes importantes en ese aspecto que yo los invitaría a conocer en las instancias sociocomunitarias sociocomunitarias deben incluirse aspectos como la asamblea cultural o la asamblea de artistas de artistas que habló públicos ahora o red de artistas que no existe pero después de la pandemia hay un cambio cultural en el mirado muy importante donde muchos artistas y gestores culturales que han trabajado durante la pandemia están en la casa y después de la pandemia se han ido con cucarachas y hay mucha gente con muchas necesidades económicas y de visualización como lo que decíamos y que este plan en este diagnóstico no aparece no aparece por ninguna parte el tercer punto las organizaciones o las organizaciones sociales del municipio hay un en la venta uno dos que dice fortalecimiento y sostenimiento sostenimiento de la organización de las organizaciones sociales y comunitarias cuando aquí se habla de fortalecer la participación comunitaria es fortalecer el estado y fortalecer los funcionarios del estado y la infraestructura pero no las organizaciones ninguna ninguna acción en ese acuerdo apunta a ese fortalecimiento de las instituciones civiles de la sociedad civil es una gran debilidad en este en este en este bueno la escuela de formación yo creo que esa escuela de formación es un elefante un elefante blanco que fortalece el estado va a convertir la planeación como que la planeación va a ser una escuela de participación ciudadana desde la perspectiva del estado y no desde la perspectiva de los ciudadanos me parece que ese elemante más grande que tiene es el profesor de la provincia muchas gracias muchas gracias 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 a Miguel Ángel Sigue el señor ahí con usted no o se hace medio bueno ahí uno participa gracias buenos días para todos y todos gracias hacía mucho tiempo quería tener esta participación con el consejo municipal ¿por qué? porque yo pienso que el consejo ha sido ausente en muchas partes de las instancias de participación yo fui presidente de la provincia mayor cuatro años cuatro dos años en los cuales luchamos por una política pública del año mayor y en este momento desde el 2011 estamos trabajando en ese tema y en este momento todavía es el único municipio del departamento de Antioquia que no tiene una política pública de envejecimiento y de no tenemos un presupuesto para desplazarnos a la zona rural hemos solicitado que nos den un millón y dos mil pesos para poder desplazar para tener esa viabilidad para poder quisecar la zona rural lo hemos podido con ese tema tan rica bien ustedes no sé si se conoce la reglamentación del comité técnico del subsidio de Colombia mayor el consejo municipal debe tener un representante en este municipio en ese consejo ¿por qué? porque miren son mil doscientos ochenta y tres subsidios de Colombia mayor y no saben ustedes cómo están distribuidos y cómo se están entregando eso es muy importante para nosotros los adultos mayores en este municipio somos aproximadamente entre cincuenta y dos y cincuenta y cinco mil personas y solamente se oye hablar de los niños de las mujeres de los jóvenes pero el adulto mayor sigue relegado seguimos relegados en ese tema y lo otro que es de suma importancia es que para nosotros nos hemos sentido los comités sonales nos sentimos huérfanos también del consejo ¿por qué? nosotros en la reglamentación tenemos que a finales de noviembre debemos rendir un informe ante el consejo municipal de participación del consejo municipal ante el municipio de brigado y nunca nos han llamado nunca nos han citado y creemos que eso es de suma importancia para el municipio yo creo que el consejo municipal debería tener una representación o una reunión con cada uno de los comités sonales para que vean cuál es la necesidad real de cada uno de los comités como decía el señor ahora todos somos muy distintos en este municipio y todos tenemos muchas necesidades diferentes para todos mil gracias y muy amables le damos las gracias al señor José C.B. la última persona que está inscrita es Jusceli Rodríguez por favor pasa para José Jal dice no 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 va a intervenir bueno se acabaron entonces las intervenciones las que le inscribieron hay otra persona que quiere convenir Víctor Víctor ¿Víctor? ¿Víctor ya está en el río? Sí ¿Necesita otros cinco minutos? Sí después la pasa pasa es lo que viene probable muy bien bueno yo en vista de que ya llegó pues aquí como toda la gente del consejo qué bueno que todos estén presentes yo les acabo de plantear aquí a la gente de 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 la gente el acercamiento el acercamiento entre la ciudadanía y el gobierno público mientras más cerquita se esté eso es lo que se pretende eso es eso sí es democrático democrático no es que aquí sí me quiero gastar este minuto cómo fue posible que en el municipio de Bicado no haya tenido un costo político en todo el sur todo el asunto en el que se había involucrado el partido liberal un alcance un secretario una secretaria de la hacienda y un contralorio un secretario nosotros en varias facultades varía gente que le gusta la ciencia política venimos estudiando como el asunto y se viene como estructurando diversos diversos observatorios a lo que ocurre en el municipio de Bicado desde Bogotá yo les quiero comentar lo siguiente hay un estudio de doctorado de doctorado en este momento que pretende demostrar la incidencia de todo el tema del narcotráfico en toda la vida política de Bicado y este consejo municipal a través de esta política pública quiere negar que en el municipio de Bicado se dieron unas circunstancias que prácticamente contaron el poder político de Bicado y en este momento ese problema no está identificado autora la secretaria de planeación ese problema no está identificado es el principal problema que tiene la principal problemática nosotros tenemos una problemática de carácter política y en ese sentido la participación tiene que ver todo lo que usted quiera hay mucha gente de la derecha que no le gusta en el término participativo en la constitución política y ¿sabe por qué no le gusta ese término? precisamente por lo que yo estoy diciendo porque realmente necesitamos una comunicación muy directa entre la comunidad y el gobierno de ello les pido que desde aquí tengamos una voluntad política por lo menos para estudiar el tema de la TCC la descentralización política de nuestro gobierno ese tema lo tenemos que estudiar aquí en Migado aquí tenemos que estudiar el tema de la desconexión aquí tenemos que estudiar el tema por qué he enverado el presupuesto público para que la comunidad lo conozca a la gente perdónenme el término que con mucho respeto lo quiero decir nos enredaron con 10 mil millones de pesos cuando son casi 500 mil millones de pesos la mano le ha dividido a la comunidad ¿cuántas personas asignan ese presupuesto en el municipio de Migado con respeto se lo digo a los 17 consejales del municipio de Migado yo no creo que más que 3 personas decidan sobre los 2 billones de pesos actuales para un pedido del gobierno estoy completamente seguro que 2 o 3 personas deciden sobre la asignación de ese presupuesto y eso les gusta entonces una junta de administradores locales tiene que ver con un movimiento político que decimos en el Migado porque vienen nuevos líderes viene la ciencia política eso es otra vez la escuela de formación ciudadana nos dio a nosotros a mí personalmente elementos para poder estar hablando con respecto a lo público en mar me inquieto para hablar sobre lo público esta escuela de formación hay muchas escuelas buenas en el sistema local de planeación pero no estamos a avanzar necesitamos que sean vinculantes las resoluciones de la sal ¿por qué? porque vamos a estar más cerca del poder y en el Migado tenemos los problemas es que si no reconocemos que nosotros 40 años más de 40 años donde hay un grupo como que tiene el poder y eso yo lo recuerdo decir aquí hombre con el ánimo de que yo soy un señor que ha dejado ya mucho tiempo sin ningún temor sin ningún temor ¿cómo no voy yo a venir a decir aquí que de pronto nosotros en cuanto a formación necesitamos que la institución y Italia han llegado a darse estos programas administración pública y ciencia política eso sí es consiguiente con una formación en democracia que es lo que necesitamos estudiar la institución política es que necesitamos estudiar la institución política y el presupuesto y yo le digo a la comunidad ojo señores ojo muy poquitas personas le están asignando cada año casi 400 mil millones de pesos aquí hay proyectos que usted como congelar yo le doy un minuto más para ponerle un ejemplo usted habló en estos días de novedades que son con respecto al diseño arquitectónico del colegio y en otra intervención de otro profesor porque si yo ha sido a mirar a observar las discusiones que usted que resulta que un profesor por allá llega y dice los estudiantes del diseño comercial como que vienen de muy lejos no hay niños en la intervención con eso que eso es un problema de planeación muy grave estamos haciendo una intervención muy grande en el colegio están los colegios localizados donde se necesitan donde están los niños o es que necesitamos a otro grupo de empresarios que tengan transportadores para llevar a los niños y a donde bueno señores con esto vengo inquietados esta mañana necesitamos un rebuto político necesitamos hablar de política en el municipio de Pigado necesitamos hablar de política sin pelo en la lengua en la lengua en la lengua en la lengua muchas gracias bueno muchas gracias a Vito te vinieron todos los que te escribieron y el consejo está abierto los 17 concejales estamos abiertos a escuchar sobre la problemática de este proyecto de acuerdo y unas generalidades que han tratado en este momento a nivel de política nosotros como somos abiertos los 17 concejales vamos a dar la posibilidad de que si alguien más quiere intervenir que se puede escribir para la próxima sesión que vamos a tener en la aprobación de este proyecto de acuerdo al presidente de la comisión del plan le doy la palabra bueno para convocarlos para mañana a la comisión será la comisión conjunta será las nueve y media de la mañana después de la sesión plenaria la sesión plenaria sí mañana hay comisión presidenta mañana hay plenario sí acuérdense que ayer estamos con el de la mañana a las ocho para mañana hay comisión perdón sesión plenaria el consejo a las ocho de la mañana a nueve nueve y media máximo y a las nueve y media comenzamos nuevamente este estudio este proyecto de acuerdo y por eso queremos contar con la comunidad por favor los que tengan una intervención se pueden inscribir con planeación muchas gracias a todos por su participación y le damos entonces por finalizada el día de hoy a las siete doscientos de las nueve y veinte de la mañana para dar paso a la plenaria del consejo municipal muchas gracias a todos por la participación de las nueve y veinte de las nueve y veinte gracias a todos